Hola, nuevamente, queridos amigos de Geoflu. Hace algunos días, el físico británico Stephen Hawking afirmó que la ciencia dejaba muy poco espacio para Dios. Al estudiar el modo en el que comenzó el universo, Hawking ha llegado a la conclusión de que éste se debió a una ley científica y no a la acción de un Dios creador. Sin afán de entrar en un debate científico, ni mucho menos teológico, me gustaría comentar un par de cosas sobre lo dicho por este destacado científico británico, quien por cierto padece una enfermedad degenerativa que lleva a él con gran dignidad. Primero, hay que decir que Hawking es de los pocos científicos y de los pocos investigadores relevantes que han llegado a esta conclusión. Otros destacados académicos y científicos, como Luis Paster, Albert Einstein, Max Planck o Bernard Heisenberg, han llegado a la conclusión de que no existe ninguna contradicción entre la ciencia y la fe, entre la ciencia y la posibilidad de que exista un Dios creador, pudiéndose llegar incluso a Dios a través de la ciencia. Sin embargo, y eso es lo segundo que quiero comentar, es un error pensar que la ciencia puede explicarlo todo. Hay muchas formas para aproximarse a la realidad, distintas del método hipotético-deductivo propio de la ciencia, la cual obtiene nuevo conocimiento a partir de la información que recaba por los sentidos y por los instrumentos que utiliza también para ampliar esta capacidad de observación. La ciencia opera a través de modelos y los modelos que hoy están vigentes pueden dejar de estarlos en unos años. Es el caso del paso de la física de Newton a la física de Einstein. Una confianza desmedida en la ciencia cierra el paso a otras formas igualmente válidas de aprender la realidad, como podrían ser la filosofía o la metafísica. El ámbito de lo espiritual y de lo religioso, por su propia naturaleza, escapa al análisis científico. La ciencia, por ejemplo, nunca responderá a las grandes preguntas sobre el hombre, su misión en este mundo, su destino y trascendencia, a dónde va, de dónde viene, cómo debe de actuar o qué es lo bello, lo bueno y lo justo. Por otro lado, también hay que decir que la cosmología de Hawking ha sido bastante cuestionada en el propio mundo científico. Algunos dicen que Hawking se ha dedicado más a la especulación y mucho menos al análisis empírico, y ahí radica, según algunos, el hecho de que nunca haya recibido el premio Nobel. En fin, así como un abogado no está obligado a saber de química ni un economista de biología, tampoco estaba obligado Stephen Hawking a saber de teología ni de religión. La culpa no es de él, sino de quienes presentan sus afirmaciones como un nuevo dogma de fe, de esos que están presentes en las religiones que ellos tanto critican. Muchas gracias y nos vemos en la próxima Natalia.